Un aplauso y todo mi calor y mi respeto y mi admiración a Luis Ángel El Flaco que regresó a trabajar y en el escenario de unas palabras muy emotivas, fíjate qué fortaleza, qué hombre tan fuerte, qué hombre tan valiente, sobre la muerte de su hija María Fernanda, que cualquiera hubiera pensado que a lo mejor no iba a querer decir nada, lo íbamos a ver muy achicopalado y no. Luis Ángel El Flaco salió como Los Grandes a dar la cara, a estar con su público y así fue como dio unas palabras para hablar de su hija, la fallecita. Yo siempre había escuchado esta frase que dice así, el show debe de continuar, pero no lo entendía porque no me había pasado nada. Cabrón como lo que me acaba de pasar. Pero, dije yo, mi gente no tiene la culpa, al contrario son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo. El dolor, el dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara, no quisiera la verdad, ni a tu peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento. Pero subirme a este escenario, cantarles, me llena de una alegría bonita. Y la verdad que se los agradezco un chingo, este rollo para mí es una gran terapia, es una gran, gran, gran terapia. Yo les voy a pedir algo, en memoria de mi hija, María Fernanda, que le demos un gran aplauso para que le diga este gasto al cielo. Y por favor, ayúdenme a cantar esta canción. Híjole, pues en verdad yo me quito el sombrero que no traigo ante Luis Ángel el Flaco porque, miren, es un tipazo, ya lo conozco en persona. Es un tipazo, chicos, tú puedes sentir la vibra de alguien cuando alguien es mala vibra, por más que se quiera hacer buena vibra, y te dices, no, y este señor es un tipazo, es un hombre muy humilde, es un hombre bien chambiador, y que la verdad sé que el estar con su público le hace muy bien. Así que yo le aplaudo muchísimo a Luis Ángel por esta presentación que dio, lo dio todo. Fue una presentación majestuosa, un hombre que realmente muy entregado al escenario y al público, y en verdad que qué pantalones de salir todavía a dar un show cuando él está destrozado por dentro. También un beso, Maricruz Roble, la mamá de la niña, que seguramente está devastada, y bueno, pues sí está muy fuerte esta situación. Entonces, pues un abrazo a nuestro querido Luis Ángel. Mira, dice por acá Isabel García. Saludos, Mich. Desde Honduras, mi hija me hizo adictiva tu programa desde que tú estabas en el programa del señor egoísta. Gracias, Isabel, te mando muchos besos. Acá las tortas. A mí también me encanta Cristian más cuando canta la de Vuelveme a Querer. Ay, que qué canción tan bonita. La de Vuelveme a Querer a mi men. Yo creo que es de mis favoritas de Cristian. Y la de Tu Sombra en mí. Ay, también me gusta mucho eso. Pobre hombre, un dolor inexplicable, dice Almaluz Sabiñón Toledo. Dice Rigo Camacho. Alín le calla la boca, estás mal, güey. Ah, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver el mensaje. Irene del Villar, tapiado. Y la jodida. No. No.